Señorita, ¿me puede dar informes del estado del señor Patricio del Val? Valeria. Max, ¿cómo está Patricio? Dime, ¿verdad? Dime, dime. Sí, Valeria. Acaban de operarme. Aunque perdió mucha sangre esta reacción. Ay, Dios mío. Es que si Patricio se muere... Max, ¿pero qué ocurrió? A Patricio lo hirieron. Un ganadero. Pero tranquilices, don Miguel. Está atendido y reaccionando favorablemente. ¿No es mal? En ese caso, voy a estacionar correctamente el coche. Ay, Dios mío. Valeria, Patricio está mejor, te lo aseguro. Lo que tienes que hacer es... tranquilizar a Dulce. Ve y llámala. No, 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 hazlo tú. Yo no me voy a mover de aquí hasta que me digan que Patricio está fuera de peligro. ¿Te angustia mucho, Patricio? Sí, mucho. Valeria. Tengo algo que decirte. Luego, Max. Déjame preguntar por Patricio, ¿sí? Señorita, ¿me permite hablar con el doctor? Qué inconscientes son. ¿Cómo creen que te vas a quedar aquí tranquila, sabiendo que algo le pasó a Patricio? Susana, llévame, por favor, al hospital. Claro que te llevo. ¿Cómo te vas a quedar aquí en esta angustia? Voy por algo que ponerme. Sí. Le voy a decir a mamá U que se quede con el niño. Aquí, ahí está la dirección, la notó Valeria. Tienes que ir. Tú eres su esposa. La liga te quiere quitar tu lugar. Lo hace por consideración. Ay, Dulce, me desesperas por tonta. A ver si no te pasa lo que a mí. Ay, susana. Ahora te veo. ¿Y Salvador, dónde está? ¿Los familiares del señor del Val? Sí, sí, somos nosotros. Dígame, ¿cómo está? ¿Es usted su esposa? No, es mi hermana, pero está enferma. ¿Cómo está él? Ya salió de la operación. Está bien y está bien. Ay, ¿no puedo ver? Aunque sea un momento, por favor. Eso es imposible. En este momento está en recuperación. Es que necesito verlo, señorita. Saber que está bien. Calma, señorita. Está mucho mejor, se lo aseguro. Y en cuanto se pueda, yo la dejo pasar a verlo. Con permiso. Gracias. Ay, Patricio. Gracias. Ay, Patricio. Ay, Patricio.